Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este día tan vallisoletano con esta niebla que nos acompaña. Muchas gracias a Roberto por acogernos en su municipio, a Conrado, al presidente de la Diputación, por acompañarnos hoy, a los alcaldes que nos acompañan y a los compañeros de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Hoy venimos aquí para ver cómo avanzan estas obras en la carretera ABBA 233, unas obras que nacen con un presupuesto de más de 2,3 millones de euros y que además suponen una inversión en unos 20 kilómetros de carretera. Estos kilómetros de carretera nacen aquí, en Peñafiel, y nos llevan hasta el límite de la provincia de Segovia. En esta carretera ABBA 233, donde ya anteriormente realizamos obras de adecuación en el tramo de la provincia de Segovia. De esta manera conseguimos mejorar la situación de una carretera con un elevado tráfico, como veis además con una importante carga de camiones, y que tienen mucho tráfico porque, entre otras cosas, une dos carreteras muy importantes para Castilla y León, como son la Nacional, 122, desde Valladolid hasta Soria, con la autovía de Valladolid a Segovia. De esta manera seguimos en esa apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León, por esa conservación de nuestro patrimonio viario, en esa apuesta por nuestras comunicaciones, por llegar a todos los municipios, como bien decía antes el alcalde, y en la que seguimos apostando, y en este caso en la provincia de Valladolid, este año ya a punto de cerrar podemos hacer un pequeño balance. Hemos invertido más de 5,7 millones de euros en la conservación, en mantenimiento de estas infraestructuras, a lo que tenemos que sumar los 9,5 o 10 en la propia autovía Valladolid-Segovia, en la parte de la provincia de Valladolid. En cuanto a las obras, más allá de las explicaciones que se han dado desde el Servicio Territorial, sí comentar que es una obra en la que actuamos en toda la renovación de la calzada, con una mezcla bituminosa, una mezcla bituminosa que tiene las medidas que seguimos apostando desde la Junta de Castilla y León en esa apuesta por la sostenibilidad medioambiental, y es que utilizamos polvo de neumático reciclado. Hasta ahora lo veníamos haciendo así en todas las carreteras, en vía húmeda, y como han explicado vamos a hacer un proyecto piloto en los últimos 500 metros en vía seca. Al final la experiencia que estamos adquiriendo con esta apuesta por el neumático reciclado, es que tenemos unas carreteras que tienen, aparte de por supuesto las ventajas económicas y medioambientales supuestas, también estamos comprobando que tienen menor ruido, que aguantan mejor, tienen una mejor resistencia a la fatiga, y que eso lo que hace es mejorar al final la calidad del uso de estas carreteras para todos los ciudadanos que circulen por ellas. Además hemos actuado en las arcenes, en las vermas, y en todos los municipios por los que atraviesa esta carretera, hemos actuado también en las travesías, fresándolas para en la mezcla mitumenosa final mantener la misma cota y poder mantener así las aceras en la misma cota. Una actuación que entra dentro de todas estas que estamos realizando desde la Consejería para el mantenimiento de este patrimonio, y en la que desde luego en este caso esta vía tan importante que une Peñafiel con Güellar ahora termina finalmente renovada y que en los próximos meses estará finalizada.